Ha pasado tanto tiempo que te fuiste Me cubrían la tristeza y el dolor El azul de aquellos cielos eran grises Y la vida se veía de otro color Mas el paso de los años ha traído Su enseñanza, su verdad y su amor Y ha arrancado de mi vida Aquellos días que ponían una piedra en mi interior Hoy no tengo más temores Hoy no quiero los dolores que no sean los de hoy Ha llegado algo a mi vida Que ha limpiado las heridas y ha aliviado mi dolor Hoy no tengo más temores Hoy no quiero los rancones que sembré en mi corazón Hoy comprendo más la vida Y me gustaría vivirla cada día El día de hoy Ha pasado tanto tiempo que te fuiste Cuanto, cuanto me dolía el corazón En mi mente hice cuentos en los que eras un villano Y rencores se anidaron en mi amor Hasta la luz se abrió a paso entre las sombras Y alumbraba con firmeza el corazón Pude ver las cosas buenas Pude ver las cosas buenas Cosas raras, cosas feas Y alumbraba con firmeza el corazón Hoy no tengo más temores Hoy no quiero los rencores que sembré en mi corazón Hoy comprendo más la vida Y me gustaría vivirla cada día El día de hoy Hoy no tengo más temores Hoy no quiero los dolores que no sean los de hoy Ha llegado algo a mi vida Que ha limpiado las heridas y ha aliviado mi dolor Hoy no tengo más temores Hoy no quiero los rencores que sembré en mi corazón Hoy comprendo más la vida Y me gustaría vivirla cada día El día de hoy Hoy no quiero los tiempos Hoy no quiero las cosas bowling Une Y se va a ransom